La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una disminución en el precio de la gasolina regular de 19 colones por litro, la super 14 colones y el diésel de 9 colones, correspondiente a las variaciones del mercado internacional en diciembre del año anterior. Por su parte, el gas licuado de petróleo tendrá un aumento de 75 colones para el cilindro de 25 libras. Este pasará a costar 7.013 colones, que corresponde al precio máximo de comercializador en cuanto a pulperías y abastecedores. Este ajuste se fundamenta principalmente en la disminución observada en los precios internacionales de los productos terminados durante el mes de diciembre y a la apreciación del tipo de cambio. La rebaja del precio internacional obedece a la acumulación de inventarios, tanto del crudo como de las gasolinas en el mercado norteamericano, mientras que el tipo de cambio bajó durante el periodo de revisión de precios, pues pasó de 584.68 colones a 568.98, lo que causó que la rebaja fuera mayor. Sin embargo, los recientes eventos entre Estados Unidos e Irán podrían tener alguna repercusión en los próximos meses en el comportamiento de los precios de los hidrocarburos, según los niveles de producción, la incertidumbre de los mercados internacionales y la demanda de productos. La resolución entrará a regir al día siguiente a su publicación en el diario oficial La Gaceta.